Bueno, bienvenidos a este podcast de aquí con Hermo Benito, experto en todo el tema de e-commerce, anuncios online, marketing digital y nada, también cofundador de Beauty Lash y explícanos un poco cuáles son tus proyectos, aparte de Beauty Lash también tienes un canal de YouTube, marca personal, cuéntanos un poco esas vertientes que tienes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mis proyectos son Beauty Lash en casi su totalidad porque has sido consumidor del tiempo total y luego aparte tengo mi canal que últimamente ha aflojeado un poco, pero también me gusta, de tanto tiempo que he pasado hablando de e-commerce, perdón, hablando de e-commerce, también dan ganas de explicar a la gente cómo funciona y tal y pues el otro proyecto es hablar de esto en mi canal. Y ahora también estamos creando una marca de ropa que estamos tomándoslo con calma porque Beauty Lash es el proyecto importante, es lo que no podemos descuidar a nada y aparte estamos pues haciendo nuestras otras cosas en e-commerce como la ropa y cosas de estas que le hacen ilusión a Laura que es mi socia y vamos ahí, o sea, pero es Beauty Lash y luego los otros proyectos también. Qué bueno. El tema de combinar lo que decías, ¿no? Marca personal con el proyecto, ¿te ha sido costoso o cada vez más fácil, menos fácil? La mía o mi marca personal con el proyecto. Al principio, como Beauty Lash no era tan grande, quizá más fácil, más natural, íbamos más relajados porque solo teníamos, o sea, estamos en un país solo. Desde que nos estamos expandiendo ha sido complicado, la verdad, o sea, ha sido complicado. Ha habido un momento que, antes te comentaba, que estaba pensando en dejar YouTube y dejar todo esto, pero ahora ya hemos ido contratando a gente, he tenido la suerte de conseguir gente que rinde mucho, que hace las cosas muy bien y también el chico que graba, que ha sido también muy importante y gracias a esto pues me he vuelto a animar y estoy creando otra vez contenido para mi marca. Pero ha habido un momento difícil, sí. O sea, era bien y además cuando empiezas como que estás más ilusionado y tal, luego se desanima uno porque hay mucho trabajo en Beauty Lash y dos cosas a la vez a veces no son compatibles y ahora vuelve a ser un poco más fluido. Tengo más tiempo para hacer estas cosas y vuelvo a estar un poco contento con la marca personal. Qué bueno. Con Beauty Lash vamos allá un poco más a nivel profundo con el negocio. Cuéntanos un poco cómo es el modelo negocio, o sea, qué vendéis, cómo lo vendéis. Vendemos productos de creaciones de pestañas, que es un producto profesional, y es un producto de belleza profesional y lo vendemos a profesionales de la belleza, que pues el cliente es el salón, o sea, salones de belleza, son freelancers, son también chicas que trabajan para salones o en su casa o domicilio y lo que hacemos es venderlo a esta gente o formar a gente que aún no sabe aplicar y quiere empezar a aplicar, por ejemplo. Entonces, gente que quiere o saber esta profesión para trabajar para alguien o sobre todo gente que quiere empezar su negocio en un salón o empezar en su casa o como quiera, porque realmente puede empezar como quiera y quiere ser pues emprendedora de la belleza. O sea, en el fondo el mercado también es esa oportunidad de negocio, ¿no? O sea, hay gente que le interesa al mundo de la belleza y quiere montar su negocio, es un buen nicho para vosotros. Sí, 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 perfecto. Mucha gente, incluso amigos y seguidores de mi canal personal, creo que han empezado un negocio de pestañas. O sea, es un muy buen negocio, la verdad. O sea, es un negocio que no hay muchos profesionales. Está bien porque no hay muchos profesionales, se está empezando la cosa y es muy fácil destacar porque los profesionales que hay, muchos de los que hay no lo saben hacer bien y los trabajos que hay no están bien hechos. Y luego los que hay que sí que saben hacerlo, que son pocos, como te digo, pues hay mucha oportunidad. No saben comunicar o darse a conocer o desmitificar cosas de la industria que también hay falsas creencias sobre que están hechos de animal, el producto, es sintético, todo. Lo confunden con otros tratamientos y hay mucho trabajo por educar a la gente. Entonces hay oportunidad en todos estos campos. Nosotros, los clientes que tenemos, les decimos, trabajan de bien en educar al cliente. No solo te conviertas en una muy buena profesional de la belleza, muy buen profesional, también hay hombres, sino que muy buena en comunicar con fotos, con vídeos, con información para el cliente final. Que crezcas, o sea, nosotros no somos los únicos que hacemos crecer la industria, sino los clientes junto a nosotros que vayamos informando a todo el mundo, al público final, de qué es realmente este tratamiento y desmitificar, informar más, para que cada vez valoren más todo esto. Entonces tienen mucho trabajo por hacer y la oportunidad está en desde tener un negocio de extensiones de pestañas y ganar dinero graso y raso, hasta destacar mucho en la industria ahora mismo. Es fácil destacar como profesional, artista de las pestañas y tal. Y pues incluso redes sociales, de tener tu canal y todo esto. Y me acuerdo que la primera vez que nos conocimos me comentabas que el tema de vuestro negocio es interesante porque tenéis mucha recurrencia. O sea, alguien nos compra una vez y es un cliente que tiende a seguir comprando. Sí, o sea, es complicado conseguir un cliente, no es fácil, es muy complicado, el coste de adquirir un cliente es muy elevado. ¿Cuál es más o menos? Es que depende mucho, la verdad, o sea, no tengo una cifra, pero si te digo conseguir un cliente de tráfico frío, porque nosotros mi embudo de ventas es muchos pasos, muchos pasos. O sea, es publicidad, que nos conozcan, que luego promocionables algo, no compran y al final acaban comprando. O sea, que por ahí puede haber un dineral. Pero si yo ahora, oye, quiero ir a por tráfico frío, venderles una formación sin que me conozcan y se conviertan al final en cliente, a lo mejor, no sé, 500 euros a lo mejor conseguir un cliente, no lo sé, más o menos. Lo que pasa es que de tantos años hacer branding, de anuncios por aquí, YouTube, publicidad y tirar dinero a branding, básicamente, ahora pues tú vas a hablar con un salón o vas a alguien y ya te conocen, entonces ya va bajando el coste. Pero conseguir un cliente es difícil, es difícil que cambien de marca, es difícil que se queden contigo a lo largo del tiempo, que te compren todos los productos, porque a veces te compran uno o dos, y luego sí que hay algunos que se quedan y son recurrentes y esos dan dinero y van muy bien, pero conseguirlos cuesta. Bueno, lo interesante de que un cliente sea tan difícil de conseguir es que también a los competidores les será difícil conseguirlo. Entonces, si para ti es rentable pagar 500, ¿no? Genial. Sí, sí. O sea, es ir a por todas, no pensamos en el coste de adquisición nosotros, es lo que sea. Pero teniendo en cuenta que hacemos todo lo demás bien, si prueban el producto les va a gustar, si se forman con nosotros les va a gustar y si ven que el servicio que tenemos les va a gustar, que llega rápido, que la gente la atiende bien, entonces echamos dinero sin pestañear y luego ya decimos, oye, lo demás está hecho. O sea, el fondo, el producto que sea bueno y todo eso ya está hecho. Entonces vas un poco a ciegas. Pero sí, o sea, el hecho que sea un... Yo siempre recomiendo cuando la gente me pone delante ideas de negocio y tal, pensar en dónde está la recurrencia del negocio. Puede ser pura, puede ser que te van a seguir comprando el mismo producto, fácil de entender, o puede ser un poco más indirecta de una marca de ropa que te compran una colección y al cabo de unos meses lanzan otra y te pueden comprar las dos y tal, pero siempre me salen la recurrencia porque si no, el e-commerce especialmente si no es difícil, si no hay una recurrencia. Si piensan solo en un producto es complicado. Totalmente de acuerdo. Y me estás hablando de tu embú de ventas y me has dicho que primero los pasáis por una formación. Llévanos por un poco el proceso. O sea, ¿tenéis una academia delante del e-commerce o cómo funciona? Sí, nosotros tenemos... A ver, hay muchos clientes que ya aplican, ya son profesionales o incluso hay muchos salones que ya aplican bien y tal. Y a estos clientes pues es vía tradicional, llamada, vía visitas, vía mensaje, vía email. Luego está la vía de la publicidad, de hacer publicidad a salones para que prueben el producto o lo que sea, que podemos enviar muestras o que nos haga una comprencial. Y luego por el lado de gente que aún no sabe aplicar mucho o que está empezando, es vía formación. Y para todos normalmente intento poner anuncios que los anuncios en sí sean... Yo los primeros anuncios que puse para Beauty Lash eran tutoriales. Los subía a Facebook, a YouTube y publicidad para que la gente vea un poco. Los que saben de qué va la cosa se formen más aún y los que no vean un poco de qué va la cosa. Entonces por ahí la vía de formación, los que ya saben aplicar te contactan para el producto, las que quieren formarse te contactan para formación. Y el rompehielos, digamos, para ir a por gente que no sabe nada es la formación. Es decir, bueno, nosotros te enseñamos o puedes ver tutoriales gratuitos o tenemos formación de pago si quieres y luego ya se transforman en cliente. Es así. Bueno, a mí el modelo de negocio de un e-commerce con una academia adelante me parece brutal porque te autopagas los servicios con la propia academia, ¿no? Sí. Es claro, o sea, ya te digo, vender un curso... Ahora cuando... Cada vez que es como una bola de nieve, cada vez que nos van conociendo más es más rentable los cursos. Pero al principio vender un curso era muy caro. Y ahora tráfico frío, vender un curso es caro. Pero claro, ahora ya estamos recogiendo un poco los frutos de haber hecho todo el trabajo de estos últimos años. Y sí, es clave. O sea, tener un curso por delante que pague. O sea, es clave y no. Porque está muy bien, de hecho, que tengas esta vía de ingresos para pagarte la publicidad y tal. Pero a veces uno dice, envidia estos productos masivos, virales, que pueden promocionar con 40.000 influencers y vendes millones en horas, ¿sabes? Todo esto a veces me entran ganas de probar eso. Es decir, cómo... Claro. Bueno, depende del negocio al final. Creo que si son productos más complicados sí que tienen sentido. Pero si es algo más fácil de entender, no... Sí, o sea, ropa y todo esto, pues... O sea, todo tiene su estrategia. Esta es la que hay. Tiene que haber formación delante. Me acuerdo, Herma, cuando quedábamos también, hace ya tiempo, hablábamos del vídeo, ¿no? Y de la importancia que tiene el vídeo hoy en día para distinguir de la competencia. Sí. BeautyLash tiene marca personal. O sea, explícanos cómo disteis con eso o empezasteis ya así con... No, no empezamos así. Fue vender el producto y empezamos a hacer vídeos porque... No, o sea, porque es importante el vídeo en la industria. Cualquier producto como el maquillaje, la belleza, todos los youtubers, la gente que tiene maquillaje como Jeffree Star y toda esta gente... Sí, sí, factura de millones. Venden salvajadas porque tienen el canal de YouTube con el tutorial, el... Entonces, la vida de entrada de los clientes y de la marca, de todo, es el vídeo, el YouTube. Entonces, estas industrias de la belleza y algunas otras, el vídeo y los tutoriales y la información en vídeos es básica, es súper importante. Y nosotros empezamos así, empezamos sin vídeo, luego empezamos con vídeo, tutoriales así básicos, con profesionales que colaboraban con nosotros. Luego ya teníamos con la... o sea, chicas que son gente que trabaja en BeautyLash ya, ya grabamos con ellas, siempre son las mismas. Eso da más confianza, aunque siempre colaboramos con mucha gente. Y luego yo le dije a Laura que con lo que sabe ella de esta industria del producto, por el lado del producto, por el lado... Cómo veía el negocio para las chicas que viven en salones y todo, esta industria, era necesario que ella empezara a hablar en la marca, crear esta cercanía y que la marca tuviera su cara. O sea, tienes que salir cada vez más y todo esto. En principio ella dijo que no, luego dijo que sí y ella cuando hace una cosa, la hace a piñón fijo. Entonces, cuando entró, empezó a hacer contenido a ella, le gustó, vio que daba resultado y tal, pues ahora ya va a piñón fijo y hace vídeos más de... Ella sabía aplicar muy bien, solo que ahora está más enfocada en el lado de negocios. Entonces, cuando ella hace un vídeo, habla más del producto, cosas técnicas del producto y hace vídeos sobre, o sea, negocios. Como al fin y al cabo los que nos compran el producto son gente de negocios, la mayoría, pues hace vídeos para ellos también y habla un poco de este tema. Y tiene su cara en la marca y también tiene su cara ahora, está creando su canal de YouTube, está creando su Instagram propio, porque se retroalimentan muy bien y generan mucho más confianza. A veces vean el Instagram de Beauty Lash, pero luego vean el Instagram de Laura y vean su día a día y aún crea más cercanía con la gente y que vean quién está detrás, cómo ve la industria ella misma, cómo ve los productos y todo el proceso de creación de un producto, por ejemplo. Lo queremos empezar a que ella diga, mira, yo he diseñado este producto así y muestre todo el proceso, por ejemplo, de cómo ha diseñado el nuevo producto de tal. Y eso es lo que estamos trabajando ahora más, en su marca personal que funcione con Beauty Lash. Qué bueno, bueno, hablabas de Jeffree Star y en este sentido la estrategia que hizo de sacamos como cinco vídeos de una hora hasta el lanzamiento del producto y cada vídeo llega a millones, claro, el engagement que tienes de estar seis horas con esas personas previo al lanzamiento. Sí, sí, fue yo. Bueno, viste el vídeo, no sé si lo viste, que ponían la televisión cuántos suscriptores tenían, no, cuántas visitas en tiempo real tenían y a mí por lo menos se me cayó. Deja las visitas, los intentos de checkout, creo que eran, ya lo visitas en la web, intentos de checkout, de decir, quiero comprar el producto, creo que eran dos millones a la vez. O sea, absurdo. Y tumbó Shopify por eso, porque no se puede pedir dos millones de personas a la vez en tu tienda, pero... Es una locura, o sea, cómo han cambiado los canales de distribución en este sentido de comunicación y a mí ese vídeo por lo menos me abrió los ojos de decir, ¿qué está pasando? Eso yo creo que se va a estudiar en las universidades, o sea, la serie de vídeos del otro chico que hizo con Jeffrey, eso hay que estudiarlo. O sea, los que se quieran dedicar al e-commerce, que se vienen toda la serie y que vean cómo lo han hecho. No siempre va a ser exactamente así, pero es una... Bueno, el tema de los infoproductos, esto es el prelanzamiento, ¿no? Esos contenidos previos, que a veces eso, dura todo el prelanzamiento dos horas, pero es que aquí son seis horas de vídeos públicos, o sea, del proceso de cómo lo crean, para mí fue brillante. Sí, fue perfecto. Y ahora supongo que con la hora queréis un poco hacer este tipo más de cercanía, etcétera. Exacto, sí, sí, sí. E incluso reality. Ella está haciendo un canal de YouTube tipo reality. Qué buena. Que se vea hasta cómo le echa bronca a la gente y todo, o sea... Y aparte, si lo que va dirigido a su cliente, vuestro cliente son negocios, que no solo sean consejos de belleza, sino de cómo llevar el negocio, eso me parece brillante, ¿no? De entender a esos... Sí, sí. Y intentar incluso hablar con gente que tiene negocios y meternos en sus salones y que nos cuenten cómo lo hacen y todo esto. Queremos hacer cada vez más esto porque es al final la clave. En e-commerce la relación con el cliente es lo más importante y darle lo que necesita. O sea, y realmente si son gente de negocios, lo que dices tú, que mejor que aprendan de Laura y de gente que ya tiene negocios de esto. Claro. Y de crear esos vínculos. Decir, mira, toma, este es una persona que ya tiene estos salones y esta es una persona que quiere empezar. Toma, los juntamos y que aprendan y que tengan éxito pues uniéndose y compartiendo la información. Qué bueno. ¿Qué dirías, Hermo, para alguien que está empezando en tema de e-commerce, ¿cuáles son los errores típicos o qué crees que debería alguien tener en cuenta? Para alguien que está empezando desde cero, cero, cero. Desde cero. Errores típicos. Uno es el intentar reinventar todo y intentar inventar un producto. Eso es el error típico que creo que tengo una idea de producto y no es una cosa nueva. Eso es un error bastante típico porque es complicado y costoso inventar algo. No digo que sea mala idea, pero si nos ponemos en plan porcentajes, el 90 y largo por ciento de la gente no le convendrá esa vía. A un porcentaje que a lo mejor son ingenieros, son gente que está metido en una industria ya o algo así, a lo mejor por la mayoría, les conviene empezar con lo que se llama quizá private label, que es un producto que ya se está fabricando, ponerle su marca y empezar a venderlo. Y luego el siguiente paso es mejorar un producto que ya exista, intentar rediseñarlo de alguna forma y ir por esa vía quizá. Otro error típico es intentar vender un producto sin conocer al cliente final el target. O sea, decir, yo voy a vender camisetas o voy a vender esto sin entender quién es el target y qué propuesta de valor le tengo que hacer a ese target. Y no tener una propuesta de valor para entender qué tienes tú, qué quiere el target y tener una propuesta de valor para ellos. Y no entender el target es muy importante hoy en día porque no solo estás en el negocio de los productos, sino que, como antes que decías, yo envío a supermercados un producto y que me lo compre quien pueda. Ahora es mantener una relación con el cliente todo el rato y saber quién es y crear contenido para ese cliente y anuncios para ese cliente y estar en contacto a través de Instagram, stories, contenido, otras redes sociales con ese cliente. Entonces tienes que saber exactamente quién es para tener todo el rato una relación y un feedback con él. Y luego para que funcione el e-commerce tienes que conocer más o menos al cliente. O sea, tienes que ir a por un target y ofrecer una propuesta de valor a ese target. Si no, estás un poco dando palos de ciego. Yo creo que esos son los errores más típicos. Sí, no lo estoy de acuerdo. Intentar diversificar. Yo siempre digo que es mejor tener el target claro y pivotar con el target. Y la gente intenta quizá tener un producto, una idea de producto que no se quiere mover de ella y diversificar con el target. Y yo creo que lo mejor es al revés. Tú tener muy claro a la gente y a esa gente ofrecerle varias cosas. O sea, intentar no... Puedes salir, te puedes ir a por más gente. Esto es muy flexible. Pero sin perder de vista a tu gente. Que no intentes vender una cosa que es para otro target que no tiene nada que ver. Intentar crecer desde el cliente ideal o el cliente al cual le has hecho la propuesta inicial a partir de ahí. Y aparte que es perder foco. Sí, exacto. Es como si yo tengo una marca ahora de algo y me la compra este cliente exactamente. Mujeres entre tal y tal, que les gusta tal y el negocio es este. Si yo empiezo una línea que me la va a comprar otro tipo de persona es empezar de cero. Pero si yo vendo otra línea al mismo cliente es hacer más grande la bola. Entonces este negocio es una bola que tienes que ir haciendo más grande. Y donde se acumula la bola y la marca es en la gente que te va siguiendo, te va conociendo y todo esto. Entonces esa es la idea que tengo yo al menos. Puede haber otras vías, otras fórmulas. No, no. Yo estoy 100% de acuerdo. Esa es mi idea de cómo empezar y expandirte. Me parece muy guay. Y ahora, ¿qué dirías a alguien que quiere pasar al siguiente nivel? O sea, veo mucha gente que está teniendo resultados, pero quiere decir, oye, pues voy a pasar a más facturación, etc. ¿Cuál es esa barrera, por así decirlo? ¿Cómo la superas? O sea, si está consiguiendo resultados, puede haber muchas situaciones. Puede ser, si alguien le está frenando el e-commerce, puede ser que sea falta de stock y falta de ir a más, o sea, hacer lo que ha hecho bien para escala, ir más a saco. Falta de nuevos clientes, quizá. Falta de más variedad de productos. Falta, muchas veces es falta de, tienen un producto, el cliente le está comprando y no tienen una vía para optimizarle al cliente un poco más a largo plazo. Solo tienen un producto. Hace poco hablé con un chico que, un alumno de uno de mis cursos, tenía una marca. Muchos les pasa lo mismo. Varios de ellos tienen, crear una marca, tienen un producto y les falta el crear más productos para ese mismo cliente o que les compre más de una vez a ese cliente. Porque si tú consigues que un cliente te compre, para mí es como el principio. Eso solo es el principio del negocio y tienes que hacer que ese cliente o te traiga más clientes o te compre más de una vez o te siga comprando de alguna forma. Ahí es cuando tú escalas de verdad. Si tienes la parte de conseguir más clientes, puede ser a más coste dependiendo de cómo lo consigas tú, menos coste. Y luego tienes la vía de aprovechar al cliente para más y ya tienes las dos vías para escalar. Y luego a partir de ahí voy a ramificar en mil cosas. Falta de stock, que necesites más productos, que necesites más publicidad, que necesites hacer más colaboraciones para más reconocimiento de marca. A veces hay marcas que le falta mucho reconocimiento. Hay marcas que a lo mejor tienen mucho reconocimiento, como puede ser una youtuber de la belleza o un youtuber de algo. Y lo que les falta es un poco más de estrategia para ver qué venden o qué otras cosas pueden vender porque se están quedando cortos en lo que venden. O sea, puede ser muchas cosas. Pero una estrategia indefinida entre conseguir clientes que te compren y optimizarlo a largo plazo, diría que es el esqueleto que tiene que plantearse para poder crecer y saber dónde están fallando y dónde tienen que apretar o dónde les falla el dinero. Porque al final, si no están viendo retorno, puede ser sobre todo ese en que un cliente no lo estás optimizando bien. Bueno, están en esa estructura clara, ¿no? Antes de crecer, dejar los cimientos bien puestos para meterle fuego o más leña al fuego, ¿no? Sí, cimientos o que hayan empezado y están viendo resultados con un producto y a lo mejor necesitan más productos, una línea mucho más extensa. Pero ya te digo, puede ser, depende del caso, puede ser una cosa u otra. Qué bueno. Has hablado al principio que ahora quieres empezar una marca de ropa. Cuéntanos un poco ese proyecto. ¿Va hacia el mismo tipo de cliente? Más o menos. Mi idea es que cuando tenemos Beauty Lash, tenemos a Laura, que la gente de Beauty Lash la empieza a seguir a ella también. Ella también generará sus propios seguidores. Entonces, todo girará en torno un poco a... El cliente de Beauty Lash obviamente puede comprar otras cosas porque no son solo negocios, sino que son personas humanas. Al principio, al final necesitan cosas, ¿no? Pero la idea es que Laura va a traer gente al final y ella le hace ilusión sacar la marca de ropa. Entonces, de alguna forma, es Beauty Lash, le siguen a Laura. Laura puede permitirse sacar otros productos que a ella le guste, ella use y pues las chicas que la siguen puedan comprar. Entonces, a ella le gusta el fitness y le hace ilusión sacar la marca de ropa de fitness. Entonces, estamos en ello. ¿Cómo es el proceso? O sea, hablar con fábricas. ¿Desde cuándo vais a hacer el proceso de fabricarlo? Sí, nos lo estamos tomando con mucha calma porque, o sea, Beauty Lash es ocho horas al día y luego nos queda poco para ir haciendo la marca. Y hemos estado hasta ahora, llevamos meses, contactando con fabricantes, mirando telas. Ella los está probando, nos están enviando muestras sin logo. Ahora ya están enviando muestras con logo a algunos fabricantes. Y ella los está probando. Está yendo a hacer ejercicio, se los prueba, los da gente para que los pruebe. Nos va probando durante meses para la tela, para las cosas que hay que cambiar y tal. Y ahora ya estamos encontrando algunos fabricantes que nos gustan. Ya mandamos a imprimir logo o modificar colores, lo que queramos, o las cosas que quiera ella. Y ya están llegando las muestras con logo. Ya tenemos un poco, ya hemos creado la cuenta de Instagram. Y estamos haciendo un poco feedback con la gente que ya le sigue a ella. Ya sigue un poco a la cuenta. No hemos promocionado nada aún. Pero ya está haciéndoles preguntas a sus seguidores. ¿Te gusta este logo? ¿No te gusta? ¿Este color? ¿Este color? Ahora hemos pedido más muestras. Estamos haciendo un poco de documentación del proceso. Más que un super lanzamiento. Como va tan poco a poco, aprovechamos para obtener feedback de la gente. Es decir, oye, pues tan crudo como ella en la casa, abriendo la caja de las muestras, y decir, mira, me han llegado a estas, ahora es este logo, y voy a cambiar esto y tal. O sea, muy natural todo. Bueno, y eso creas hype, ¿no? El proceso de co-creación con los seguidores. Exacto. Que es muy bueno. Los seguidores están creando la marca junto a nosotros. ¿Cómo no vas a comprarla luego si has pasado por todo el proceso de elegir el logo? Sí, mucha cosa interactiva, mucha encuesta, mucha pregunta, y la gente se siente parte de la marca. Porque ella, Laura, es la que hace, pues, está obsesionada con el fitness, la verdad. Y ella, pues, tiene claro lo que quiere, pero también quiere saber lo que a los seguidores les puede gustar. Este color, este estilo, esta tela, esta otra, que comprima más aquí, allá. Entonces, está muy bien ir obteniendo todo esto y crear la marca juntos con los primeros seguidores que tiene la marca, que son, o sea, 500 o 600. Qué bueno. Estamos ya en las últimas preguntas. Esta sé que te gustará. Yo, bueno, ya te sigo en el canal, es de hace ya tiempo, y veo que te gusta mucho todo el tema de Facebook Ads, marketing digital. El tema de Facebook Ads, ¿cómo ves? Bueno, Facebook Ads, Ads en general, ¿cómo ves el panorama actual? O sea, ¿crees que esto va a ir a más o crees que hay ciertas regulaciones que nos afectarán? ¿Cómo ves el panorama? Pues llega un punto que ya hacer predicciones da hasta miedo porque no se sabe para dónde va la cosa. Pero con Facebook Ads, Instagram Ads, yo lo que me he dado cuenta, también ya sabes que tienes tu asesor de Facebook cuando haces Ads y tal, y a veces yo le hago preguntas y le intento sacar información. Y yo lo que me doy cuenta es que están intentando, se están preocupando mucho por la experiencia del usuario, no solo la experiencia del usuario cuando ve la publicidad, sino cuando compra de una marca, que reciba todo el producto bien y haga todo bien, le están preguntando, o sea, le están diciendo, oye, ¿tú compraste esta marca? ¿Te gustó el producto? O sea, están realmente preocupándose porque el usuario de Instagram que está ahí mirando, que los anuncios también sean una súper buena experiencia y si compran en esa marca que se está anunciando, la experiencia sea buena. No quieren que la plataforma haya algo en cuanto a creativo o en cuanto a compra que sea malo para el cliente final. Entonces, la gente que está haciendo las cosas mal creo que se va a ir para abajo. Habrá algunos que paguen el pato, que tú estás haciendo todo bien y te cierren la cuenta publicitaria o alguna cosa, pero la gente tiene que entender que, bueno, es que puede recuperar y en realidad es bueno al final. Y lo que he notado también es que les gusta mucho el e-commerce. O sea, cuando son productos físicos, productos digitales, yo no soy tan... vendemos cursos online en Beauty Lash, pero productos físicos se están volcando con Instagram, Facebook, se están volcando los productos físicos. Tienen sus ads solo para productos físicos, sus catálogos y todo esto. Entonces, creo que van a apostar mucho por eso. Van a apostar mucho por tipos de anuncios con productos físicos y que las marcas de productos físicos se anuncien mucho en Instagram ads y tal. Y por el lado de lo que va a pasar, supongo que los precios seguirán subiendo de publicidad, pero creo que es... Para cualquiera que tenga un negocio, las colaboraciones y la publicidad y hacerlo junto, o sea, creo que es clave. O sea, saber hacer esto es clave. Tienen que aprender. Cualquiera que tenga un negocio tiene que aprender a hacer publicidad y generar muy buena experiencia del cliente con el creativo y luego con el proceso de compra. Si haces eso, yo creo que no tienes por qué tener miedo de nada. Y es curioso porque el tema de las colaboraciones, puedes pensar que quizá una marca personal es más fácil, pero con un negocio, aunque no haya marca personal, también se puede llegar a hacer. O sea, desde enviárselo a influencers, etcétera, ¿no? Ah, sí. ¿Te refieres que tú tengas un negocio y colaboras con influencers? O sea, cuando dices colaboraciones en e-commerce, que no solamente es colaboraciones de marca personal con marca personal, sino también moverte y ponerlo en influencers. Sí, sí, es perfecto. Hay influencers para aburrir y es encontrar los que se alineen con tu marca, mandarles el producto y perfecto, porque un producto es una cosa que pueden enseñar. O sea, yo, ya te digo, yo con colaboraciones soy malo. Entonces yo, por ejemplo, si quiero promocionar mi marca personal ahora, no sé cómo hacerlo, digo yo, ¿qué hago? Pero para promocionar un producto físico, digo, pues fácil, esta chica está hablando de fitness, yo le mando el producto o el suplemento o lo que sea, o la ropa, y ella se la va a poner. Y la verán y dirán, mira, estos son los nuevos pantalones o la nueva, lo que sea, y es muy natural, porque ella lo usa, lo lleva, habla de ello, y luego pues comparte un código de descuento, lo que sea, o comparte un sorteo, como la estrategia que quieras de colaboración. Pero para productos físicos es ideal. Qué bueno. Bueno, has dicho que obviamente, bueno, la marca personal de BeautyLash es Laura, es tu pareja. Explícanos cómo funciona el llevar un negocio en pareja, que esta vez es asusta. Funciona bien, porque ya estamos todos ya hablando de negocios. No es que se interpongan los negocios, es que son los negocios todos. O sea, es el 100% negocios, negocios, negocios. O sea, como nos une eso, pues quizá es más sólido todo. No sé, yo lo veo así. O sea, crees que incluso es hasta bueno. Sí, porque al final en lo personal tenemos, a cada uno le gustan cosas totalmente diferentes. O sea, no podemos ver la misma película, a uno le gusta una cosa, y a mí otra, imposible. En Netflix es tres horas para elegir, imposible. Y si queremos ir a viajar igual, a mí me gusta mucho navegar, el mar, a ella no le gusta navegar. O sea, es el único sitio donde estamos juntos en los negocios al final. O sea, que por ese lado, bien. Y luego ella, yo paso tiempo aquí, paso tiempo en México y viajamos también mucho. Pero hay un momento del año que estamos separados. Entonces también cada uno está a su bola. Y hay gente que puede decir, hombre, pues esto es malo. Pero para mí es bueno también estar un poco separados y que cada uno tenga su espacio. Es bueno también. Bueno, al echarse de menos es positivo. Claro, claro. Qué bueno, Hermo. Pues mira, ahora ya, últimas dos preguntas que suelo hacer siempre. La primera es, ¿qué has descubierto recientemente? Algo que nos puedas contar. Puede ser un libro, una estrategia, un software, lo que te venga a la cabeza. ¿Qué he descubierto últimamente? Uf, vaya pregunta. Pues libro he descubierto uno, que no leo mucho yo, la verdad. A mí me gusta más. Eso que haces de los resúmenes creo que es mi mejor alternativa que leer, porque leer al final no hay tiempo físico para leer. O sea, creo que ese producto que tienes es ideal para la gente como yo. Pero hace poco descubrí un libro y lo estoy leyendo y me está cambiando un poco la idea de cómo funciona el marketing de hoy en día. Y machaca mucho sobre el hecho de que el marketing de hoy en día, aunque sea una cosa súper nicho como lo nuestro, que dices, no, 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 eso es nicho, esto es ir a por estos clientes. Hay gente que te enseña eso, te dice, no, es que tú tienes que descubrir a tu cliente y solo estar ahí por ellos. Dice que el marketing de hoy en día tienes que ir a saco. O sea, tienes que ir a volumen, porque la presencia, la cuota de mercado, todo es importante. Y que tener siempre un gran flujo de nuevos clientes es súper importante. Entonces es como que es obvio, pero leerlo y ver los números de las empresas más grandes del mundo y que necesitan, lo que necesitan es más clientes, intentar ir a abarcar más, me ha hecho pensar incluso. Yo siempre que leo algo ya no puedo seguir leyendo porque tengo que ir a implementarlo. Yo leo tres páginas y digo, hoste, verdad, tienes razón. Cero el libro y digo, Laura, tenemos que hacer esto. Y entonces eso es una cosa que le he estado dando a la cabeza últimamente, cómo puedo abarcar más, cómo puedo ir a por más masa y luego ya habrá tiempo de filtrar y tal. Y es una cosa que quiero implementar cuanto antes. Y cosas que he descubierto, pues no sé, siempre estoy descubriendo cosas. Si quieres con una ya nos basta, pero si tienes algo así... Dime un campo y te digo algo. Programas... Yo siempre, por ejemplo, estoy encontrando nuevos softwares para la empresa o nuevas estrategias o... Softwares para la empresa. O una nueva estrategia de Facebook Ads, que nos puedas revelar aquí en primicia. Nueva estrategia de Facebook Ads. El otro día hice un vídeo que hablaba de esto. Es... Ads interactivas. O sea, es una cosa que quiero hacer cada vez más. Y son publicidad con stories y es una encuesta la publicidad en sí. O sea, tú la echas ahí y la llamada a la acción es responder a la encuesta. No es llévate aquí, llévate allá. Para mí es muy importante porque a mí la respuesta directa, directa de... O sea, embudo de ventas de... Tú ve aquí, cómprame esto y tal. A mí no me funciona tanto para Beauty Lash. Para otras marcas quizás sí. Entonces para mí es muy importante un ad que cree un poco de interacción. Y esto puede servir para cualquiera. Una un poco más interactiva sin tanto... Sin tanta llamada a la acción. Pero que haga un poco... Lo que hemos dicho de... Los leggings de preguntar a la gente ¿Te gustan más los verdes o los rojos? ¿Te gusta esto o esto? ¿Qué le cambiarías? Pues hacerlo pero a nivel masivo. Entonces crear una encuesta. Es decir, estamos pensando entre esto y esto. O tú, ¿qué es tu cosa preferida? O ¿qué es lo que haces más? Encuesta y lanzarla. Y creas un poco de interacción. Creas una audiencia con esa gente. Para luego alcanzarla. A ver, dependiendo de lo que te ha respondido. Dependiendo de cómo ha interactuado. Dependiendo de... O sea, y luego creas la audiencia y haces el retarget con algo más de embudo de ventas clásico. Sí, exacto. Yo intento siempre abarcar, crear mi audiencia que es gente que me conoce. Intentar meter más gente en ese saco que me conozca y luego hacer retargeting. Y con el tráfico frío puede ir a por... O sea, con más fe o menos fe para que me compren. Pero suelo ir con la idea de que luego ya iré haciendo retargeting y más cosas. Y este tipo de anuncios que salgan y que haya opciones para hacer una encuesta o un no sé qué. Que el botón no necesariamente tenga que ir a una página y que tengan que hacer... Dejar, pues, el dinero o tengan que... Dejar el email es una muy buena opción también. Pero en e-commerce a veces en algunas industrias es un poco más forzado dejar el email o ningún embudo de ventas más de productos digitales. A veces no es posible. Entonces, el hecho de que hay un anuncio que no tenga una llamada a la acción que tengan que hacer algo sino que sea relajado una encuesta y le guste a la gente incluso porque a todo el mundo le gusta opinar y tal pues me está gustando. Espero que hagan más Facebook e Instagram e incluso YouTube. Ojalá hagan cosas así para que la gente pueda interactuar y luego puedas volver a hablar con ellos. Es muy interesante. Porque a veces uno dice yo quiero hacer un anuncio pero no quiero que me comprenda en un momento. Quiero que sea branding, ¿no? Pero digo, ¿dónde lo llevo? ¿A mi producto o no? Entonces, me gustan las cosas interactivas. Qué bueno. Bueno, y ahora ya última pregunta que siempre la suelo hacer es ¿en qué te puedo ayudar yo? O sea, ¿tienes alguna pregunta para mí o algo que creas que te puedo ayudar? ¿En qué me puedes ayudar? Lo hablamos. Pues yo una cosa que o sea, quiero cada vez aprender a hacer más y es lo que te decía antes es alcanzar más gente alcanzar más tráfico frío que me conozcan más en cualquiera de mis empresas y ¿cómo empiezo a hacerlo todo a nivel más masivo? O sea, yo estoy más acostumbrado a ir por segmentos porque los negocios que he tenido son así muy de nicho pero a nivel masivo yo veo gente como tú y como otros influenciadores y gente que tiene negocios también más de mercado más amplio y tienen que tener una estrategia totalmente diferente para llegar a más gente o sea, hacerlo todo a lo bestia yo por el lado de productos físicos más o menos sé cómo se hace pero por el lado de marca personal y en mi caso por ejemplo sí que tengo una idea pero cuando me lo tengo me lo quiero aplicar a mí me cuesta mucho todo cuando quiero aplicarlo a negocios de e-commerce bien o sea, tengo todo claro sé lo que hay que hacer pero cuando es a mí me atrapo y digo no sé no sé qué hacer cómo llego cómo llego a la gente pues mira justamente te puedo decir cómo hacemos la estructura nuestra mental que al final tiene que ver con o sea, tenemos como tres tipos de contenidos que es o sea, una vez defines cuál es tu tribu no la defines como una tribu a la que vas a encontrar sino es una tribu que tiene un tamaño actual que es la que te sigue ahora y tu filosofía es hacerla gigante como tú decías entonces para eso tienes como pensamos en tres tipos de contenidos que son los llamados problemas ilimitados de tu comunidad que esto es esa tribu tendrá esos problemas siempre en mi caso por ejemplo es pues empresa ¿no? pues cómo hacer un plan de empresa cómo hacer estos son cosas que tiras y el contenido se queda ahí y la gente lo encuentra luego están los problemas más eventuales que es en plan pues ha salido la nueva ley orgánica de no sé qué o el GRDP es un problema que es un pico de búsqueda durante ese tiempo y la tendencia que eso está muy bien para ese pico ¿no? y por último para mí este es el clave para ir a más gente que es el curiosidad más educación más entretenimiento que este para mí es el clave que esto es una forma curiosa de que la gente diga oye ¿qué es esto? me da igual la empresa pero yo no sé en el caso de Crocs que tenemos en Emprenda Emprendido tenemos cuatro millones de visitas se hizo súper viral y sigue viendo gente porque ve esa zapatilla y pone cierre ¿sabes? aunque no te gusta la empresa vas a buscarlo y luego dentro del contenido lo interesante es como que los estamos engañando entre comillas es decir te estoy entreteniendo pero al final la sensación es de que has aprendido es decir estoy viendo una historia y al acabar es como hola pues ahora sé cómo funciona la empresa de Crocs entonces yo creo que es eso tener mucho enfoque también en esa parte de curiosidad más educación más entretenimiento o sea tener ciertos vídeos aunque sea una vez al mes que tengan esa pizca de todo es decir este vídeo en mi cabeza siempre es lo podría ver cualquiera en la industria del skate por ejemplo que es muy nicho dirías ¿cómo llegas a tanta gente? hubo un canal de YouTube que llegó creo que a cuatro millones de seguidores y lo que hacía era no sé salía en una miniatura y ponía he creado un skate de hielo ¿sabes? voy a patinar un skate de hielo si te gusta o no el skate todo el mundo es un público objetivo es curiosidad entonces luego ves el vídeo ves el tío patinando luego patinan con su tabla normal y es como una máquina de generar clientes por así decirlo ¿y eso no crees que sea malo para perder el foco de tu marca personal y cosas así? ¿es mejor? yo o sea es un tipo de vídeos que puedes ir poniendo de vez en cuando o sea por ejemplo otro tipo de vídeos sería como tú decías el tipo de reality show por ejemplo si hacéis un reality show en Beauty Lash con vais a hacer ponéis cámaras dentro de uno de vuestros clientes ¿no? y una semana entera con todos los dramas con todo el tal yo aunque no sea cliente vuestro lo vería y a lo mejor se lo enseño a mi prima que no sabe qué hacer en la vida se engancha a ese programa y dice ¿por qué no me monto yo un negocio así? ¿sabes? claro pero bueno también es parte de donde meter el foco ¿no? sí bueno sí es lo que dices va por la masa y luego el filtro la estrategia moderna de conseguir clientes y ahora en redes sociales es todo contenido o sea no has de pagar ni por él claro sí es relativamente fácil abarcar sin tener que coger un coche e ir a ver clientes entonces metes aquí una cosa que sea un rompehielos y luego ya vas seleccionando tú ¿no? exacto bueno Hermo algo más que quieras añadir antes de que terminemos te dejaré las redes sociales tanto de BeautyLash como las tuyas tu canal de YouTube realmente que es lo que decías no lo dejes por favor porque realmente es muy potente y tener esa ventana a un negocio que realmente está facturando el tema de e-commerce y que nos puedas explicar esas cosas es súper interesante claro o sea tu consejo es que no haga tanto contenido técnico de e-commerce puro y duro sino que abra un poco más ¿no? y luego ya verán tu otro contenido técnico o sea a mí me encantaría creo que te lo dije la primera vez en plan quiero ver tus oficinas o sea un día en la vía de un emprendedor de e-commerce por ejemplo y eso ya es algo se ha puesto muy de moda y analizar mucho también que viralizan otros sectores ahora se ha puesto muy de moda el tema de un día en la vida de un programador y se tiene millones de visitas por la curiosidad de la gente de a ver qué es esto ¿no? tomo nota próximo vídeo bueno pues nada Ermo gracias por estar aquí espero que hayan estado a gusto y a vosotros espero que os haya gustado ir a sus redes sociales y suscribiros al podcast que vaya genial chao 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 chao